Oiga, les puse este teléfono acá Porque me va a llamar el señor del préstamo Entonces el que conteste Dicen, ¿cómo está? No, no señores, ya no está Habla con el hijo, con la hija Bueno, bueno El que conteste Que me deje la razón Bueno Mi señora ¡Ay! Ahí está Mamita, conteste usted No, ¿yo por qué? Háganle hombre, usted que está cerca del teléfono Conteste ¿Qué no? ¡Ay, qué fastidio! Acuérdese Que me deje la razón Habla con la hija Que me deje la razón Con la hija Con la hija Que me deje la razón Con la hija Ya está ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con la hija ¿Con quién hablo? Háganme un favor Está la señora Bueno, no, ella no está Le dejó la razón Ay, no hombre Dígale que la llamó El señor del préstamo Chao Bueno Con la hija Con la hija ¿Con la hija de quién? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Entonces le preguntó al señor ¿Con quién hablo? Y la otra toda nerviosa Con la hija Ay, todos cagados De la risa Ay, ¿usted estaba ahí? Es que fastidio Mamita, venga Ay, hombre Bueno, entonces ¿Quién va a lavar la losa? Ay, si ya la lo vi esta mañana Yo ayer Entonces le toca A la hija Ay, hombre, venga No se me va a hacer la loca Con la lavar la losa Entonces yo le dije al profe No arregleme esa nota ¿Ustedes con quién hablan? Pues con ella Ah, con la hija Mamita No se aguanta una patada No una teta, hombre Bueno, hombre Vaya a comprar lo que le dije Bueno, pero entonces Quiero, me acompañe Para que me ayude a cargar Vaya Vaya con la hija ¡Mami! ¡No me moleste la mamá! ¡Mira! Pero si usted la molesta Cada rato Ay, pues porque yo soy la mamá Pero ¿Por qué me pego? ¿Qué? ¿Me la va a tirar? No me tiran Porque eso no hace falta Que le peguen a la mamá Es que es una porquería Ay, mamita No se meta Si no, no la defiendo Estoy hablando con el dueño El circo No con la hija ¡Mami! ¡Mami!